Agradeciendo a este medio televisivo, quiero hacer una invitación a cada uno de los amigos, a cada uno de los hombres y mujeres del distrito de Chancay, que el día 15 de abril estamos inaugurando nuestro local en la esquina de Arenas, en el segundo piso, para lo cual, pues una vez más, reiterar la invitación a toda la población chancayana a ser partícipe de esta invitación con miras a las elecciones que se avecinan. Tanto distritales y regionales. Asimismo, también quiero dar a conocer que en ese evento de inauguración va a estar presente el candidato a la presidencia regional, Javier Alvarao, y luego también el candidato a la alcaldía provincial, que es el señor Melchor Cárdenas, y como consejera a la región, la arquitecta Roselena Balcazar. En este evento se va a anunciar oficialmente a los candidatos de Patria Joven en la provincia de Boral. Sí, quiero anunciar también que el día 15 estamos realizando la elección interna. A partir de ahí nosotros anunciaremos los candidatos a la regiduría, por el distrito de Chancay también, y todos los candidatos también a nivel regional. ¿Dónde va a ser el punto de encuentro? El punto de encuentro va a ser en la esquina de Arenas, al lado del Banco de la Nación, ahí se va a hacer la inauguración, y luego, bueno, se va a hacer un pasacalle por el boulevard, y toda la ceremonia se va a llevar a cabo en el local TOTUS. ¿Desde qué hora inicia? ¿Desde qué hora? A las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde. Bien, ¿por qué Eugenio Brito Castro quiere ser alcalde de Chancay? Bueno, creo que como todo ciudadano ya cansado de toda la corrupción, la inseguridad ciudadana, todo esto, entonces nosotros hemos decidido ser candidatos para poder justamente combatir la corrupción, la inseguridad ciudadana, y aportar en el desarrollo de nuestro distrito de Chancay, y por qué no decirlo también de nuestro país, porque legalmente tenemos que, un candidato tiene que tener una visión clara de lo que quiere hacer por nuestros pueblos, es ahí la diferencia, ¿no? Nosotros tenemos una visión clara de lo que queremos hacer para el desarrollo de Chancay, esto es, ¿no?, realizar todas las obras pendientes, continuar con las obras que son obras de saneamiento, todo lo que es la infraestructura vial, todo lo que es pistas, veredas, parques, jardines, que es muy bueno para la población, para que así podamos vivir dignamente, pero también nosotros generar fuente de trabajo, hay que generar fuente de trabajo a través de la creatividad empresarial, hay que apoyar a los emprendedores, a esos jóvenes, a esas mujeres, ¿no?, emprendedores, para que así puedan ellos emprender sus negocios y pequeñas empresas, ¿no?, y también no descuidarnos de lo que es la gran industria, porque nuestro país, pues, es un país rico en materia prima, solo que somos vendedores de materia prima, y nosotros tenemos que pensar en tecnología industrial y visionar, pues, ser un país industrializado para que así podamos generar trabajo y ser un país rico, un país próspero y desarrollado, a eso tenemos que encaminarnos. Entonces, el hecho de ser alcalde no es solamente hacer obras de infraestructura, sino también visionar un desarrollo sostenido, ¿no?, con generación de empleos. Claro, entonces la invitación a la población para que pueda participar este domingo 15 de abril en este evento partidario. Sí, una vez más, invitarle, ¿no?, a cada uno de los hombres y mujeres del distrito de Chancay para que puedan ser partícipes de esta inauguración, ¿no?, con miras a las elecciones que se avecinan el 7 de octubre. Entonces, pues, nuestra propuesta... Y ahí también vamos a exponer nuestra propuesta y sería bueno que la población escuche nuestro plan de gobierno que ya está listo, preparado, todo el plan de gobierno y todo el equipo, ¿no?, tanto equipo técnico, político. Entonces, en ese sentido, pues, creo que la población hoy ya no debe elegir un alcalde por regalo, sino por ideas, por propuestas y por planes de gobierno. Bueno, muchas veces acá en nuestro país se ha acostumbrado, ¿no?, la población, ¿qué me regalas? ¿Qué me regalas si voto por el regalo? No, eso debemos cambiar, hay que cambiar esa mentalidad, sino debe ser por propuestas y quién es el buen vecino, quién es el vecino preparado, capaz de conducir los destinos de un distrito. Entonces, en ese sentido, pues, invitarle a todos los hombres y mujeres que verdaderamente quieren unirse a este proyecto político y a ser grande a Chancay.